A partir del 21 de diciembre del 2018 al 31 de enero de este año se realizó el proceso de postulación al concurso público Fondeporte 2019. Fondó que el Ministerio del Deporte tiene a disposición de las organizaciones deportivas a través del Instituto Nacional de Deportes. Este tiene como objetivo financiar total o parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones. Postularon cerca de 150 proyectos para los cuales nosotros disponemos de recursos de alrededor de 160 millones para los proyectos. Eso hoy día está en evaluación de los concursos para poder ser destinados los fondos a estos proyectos. De esta manera es como nosotros a través del Instituto Nacional de Deportes fomentamos los proyectos de la actividad física y deporte en la región. Para esta convocatoria se presentaron 41 proyectos de carácter formativo, 37 recreativos y 20 competitivos, de un total de 152 postulaciones y 98 preseleccionados. Fondos que si bien ayudan, no han podido paliar de alguna manera la gran cantidad de deportistas que vemos en la calle pidiendo cooperación para financiar su disciplina o para participar en algún campeonato. Lamentablemente los recursos son escasos para este tipo de cosas, pero si nosotros tenemos dentro de las líneas que tiene el Ministerio del Deporte es apoyo a alto rendimiento. Hoy día contamos con cuatro disciplinas deportivas que están en este programa que se llama Promesa Chile. El cual, la idea y el objetivo de este programa es aportar con deportistas de nuestra región a las selecciones nacionales. Y en eso hemos estado trabajando y ya tenemos cuatro disciplinas deportivas que es el atletismo, el judo, el taekwondo y la halterofilia. Para esta convocatoria se contará con más de 161 millones de pesos, los cuales son aportes públicos y privados.